Pasamos a temas un poco más de geopolítica y cómo estas pueden modificar algunas previsiones. La primera, por ejemplo, es el cambio de gobierno en Alemania. Esto puede tener impacto en la política europea en consideración que Alemania sigue teniendo de forma un peso relevante. ¿Cambia algo respecto a la política de Merkel? Y luego, las elecciones francesas, las próximas elecciones francesas, ¿qué previsiones hacéis? ¿La situación se puede destabilizar o más o menos se quedará en el entorno que conocemos? Bueno, yo creo que empezando por las elecciones alemanas, el resultado ha sido el más continuista posible. Los partidos más en los extremos han disminuido y al final ha salido la coalición liderada por el socialdemócrata, pero que a su vez era el ministro de finanzas de Merkel y que el mercado y Alemania lo interpretaba como el mejor continuador de la política de Merkel. Entonces, yo creo que para el resto de Europa el que Alemania sea un poco más socialdemócrata nos da un poco de oxígeno, que siempre Alemania nos lleva con demasiada presión y eso nos da a lo mejor un poco más de margen. También hay que entender que en la coalición de gobierno están los verdes y los liberales y hay que ver, sobre todo en la agenda de los liberales, pues está el volver algo más de disciplina fiscal y ese tipo de cosas. Y hay que ver, que a mí me parece bien, pero sobre todo hay que ver los tiempos en los que eso se produce y qué margen dan. Pero bueno, mi diagnóstico es que va a ser bastante continuista, digamos, la política y que eso es bueno, que no haya grandes sorpresas en Alemania. Quizá en Francia, que es menos relevante, pues la situación es un poco más incierta y puede haber algo más de riesgo de poralización. Pero bueno, no lo tengo del todo claro y espero que no tengamos muchos sustos políticos.